Y antes de irnos, una noticia de la que seguro se va a hablar mañana. El gobierno va a aprobar el proyecto del nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil y el nuevo Estatuto de sus Derechos y Deberes. Dos reformas que han dado mucho que hablar en los últimos meses y que seguro comentaremos mañana. Aquí lo dejamos nosotros por hoy, pero la información continúa en otros telediarios y siempre en Radio Nacional de España. Volvemos mañana a las 9 en punto. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.